Auditores detectan millonarias desviaciones en Canal 26 durante la administración de Martín Orozco. A pesar que durante el sexenio de Martín Orozco Sandoval, Canal 26, Radio y Televisión de Aguascalientes fueron medios de comunicación que pasaron sin pena, gloria ni rating, ello no impidió que su infraestructura fuese utilizada también para realizar millonarios desvíos de recursos públicos, de acuerdo a lo descubierto por los auditores del órgano superior de fiscalización durante la revisión al ejercicio fiscal 2021. Dentro de las principales irregularidades en el manejo de recursos al interior del canal televisivo del gobierno, el OSFAX destaca la asignación de 2 millones 46 mil pesos a la empresa BeFree Publicidad Digital, que solamente cuenta con 26 clientes y tiene su domicilio en la calle General Barragán de esta ciudad. En esta contratación se descubrió que no cuentan con los derechos de autor de la obra Navidad Contigo que les fue encargada. Originalmente se otorgó el contrato sin licitación y por asignación directa por un monto de 160 mil pesos, resultando un sobreprecio de 1 millón 886 mil pesos. Se compraron artículos publicitarios Fantasma por casi 1.5 millones de pesos al proveedor Margarita Castañeda Álvarez, sin contrato y sin propuestas técnicas. Existen viáticos injustificados a la Ciudad de México, así como gastos no comprobados pagados a quien fuera director de RITA, José Luis Márquez Díaz. Gastos no comprobados hechos por Francisco Fernando Ortega Rodríguez, Mónica García Espino y Adriana Damián Olvera. Al proveedor Sandra Patiño Ríos le fueron rentadas de manera irregular bocinas, micrófonos, consolas y templetes. Destaca la no comprobación de más de 100 mil pesos entregados a Eduardo Enrique Rosales de Santiago, quien debería haber utilizado ese dinero para la compra de aparatos de grabación. Esa misma persona tiene adeudos en el rubro de pago a proveedores, a quienes no enteró las cantidades que le fueron asignadas para ello. Se pagaron finiquitos exageradamente altos a varios trabajadores, así como aguinaldos con un nivel muy superior al correspondiente de acuerdo al salario que percibían. De igual forma, se hace notar la facturación de servicios que nunca fueron cubiertos al Instituto del Deporte del Estado, DIF Estatal, ICA e ICEA, sin que se justifique el por qué se realizan dichos cobros, así como tampoco por qué no fueron cubiertos. Ante lo ilegal de los desvíos de recursos en radio y televisión de Aguascalientes durante el sexenio de Martín Orozco, la autoridad fiscalizadora instruye a los diputados locales para que den vista a la Fiscalía General del Estado y se inicien las investigaciones correspondientes por los actos de aquellos servidores públicos que incurrieron en los desvíos e irregularidades referidas.